Chavales, antes de que empecemos con el vídeo, quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme que si lo hubiera grabado desde la replay no hubiera quedado ni la mitad de bien Así que chicos, el vídeo de hoy está sponsorizado por Outplay Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño estás esperando? Outplay es una aplicación totalmente gratuita que graba los juegos de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego, créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales, tus salvadas, las asistencias, como veis en pantalla, cualquier cosa Después de cada partida organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación donde puedes recortar tus highlights, combinar varios de tus highlights, ajustarlos, crear un montaje en un momento, cualquier tipo de cosa Y no solo eso sino también si quieres compartirlo puedes compartirlo todo en tus redes sociales en solo un par de clics Así que chicos descargaros la aplicación Outplay totalmente gratis que nos está apoyando desde hace muchísimo tiempo Y además ha estado confiando en el canal pues desde hace ya muchos meses Así que toda la información en la descripción, en el comentario fijado y así no perdéis grabaros ningún highlight más Así que ahora sí que sí, disfruten del vídeo Analizando Nene Creative Nos fuimos, Nene Nos fuimos con salsa y tomate, que pasa bro Importantísimo Que lo entiendas todo Y que yo me explique bien Y que la gente pues lo entienda también, la gente que está viendo el vídeo Así que Mira se me ha puesto de fondo además la canción de Natanel Cano Tú menos mal que no lo has llegado Así que bueno voy a poner tu cámara todo el rato Voy a probar también tu nivel El nivel de tus compañeros Y voy a intentar ser lo más objetivo posible Bueno objetivo no O sea no voy a tener en cuenta que eres nivel creative ¿Vale? O sea voy a tener en cuenta que eres un jugador más y te van a avisar todos los errores Así que vamos a ello Hostia que no estoy compartiendo Pero no estoy viendo ni puta mierda bro No estoy compartiendo pantalla Espera A ver espera, cargando, listo Ahora sí Vale bueno, primero has hecho el kickoff Nada mal Bien Aquí no puedes hacer nada Que bien Saque Vale, seguimos Vale, a ver Primero Te voy a dar detallitos Me voy a fijar mucho en tu caso En detallitos ¿Vale? Aquí Tienes mucho tiempo O sea mucho tiempo Ves que está lejos Ese saltito sobra Si tú das un toque suave El tío ya se caga encima y se va para atrás Imagínate que tú aquí En vez de hacer un salto Y le das un toque relativamente fuerte Das un toquecillo suave sin saltar Pías ese pad Y te quedas 20 boosts El de espaldas Y tú uno para uno ¿Lo entiendes? Ok, muy bien Sí, sí, sí O sea, en plan Ahí el detallito Hay que pillar el timing del rival ¿Sabes? Porque mira Además aquí además te gastan 20 de boosts A un balón que no tienes prisa en ir O sea, imagínate En vez de usar estos 21 de boosts Que acabas de gastar ahora Pillas ese pad que ves ahí debajo Son 30 Y está Y puedes hacer una jugada mejor ¿Sabes? Pero bueno Porque haces un 50 No sé mejor 50 Pero podrías haber hecho otra cosa ¿Vale? Ok Aquí yo creo que lo mejor hubiera sido Pillar 3 pads Y ponerte con el compañero Yo siempre recomiendo mucho Que en el 2 para 2 Hay que estar muy pegado a la jugada En este caso Tu compañero está haciendo un aéreo Porque no tiene otra Tiene que hacer el aéreo Y tú tenías 12 boosts Si tú pillas Los pads de medio Tienes 40 Y estás en la jugada En cambio ahora aquí Estás muy lejos de la jugada Y bueno Hace un challenge Pero podría estar súper cerca ¿Sabes? Lo que pasa es que los otros Se cagan encima Aquí no lo veo mal Lo has intentado No se ha ido a la jugada ¿Ves? Lo que has hecho aquí ¿Ves que has estado pillando pads? Si, si Pues exactamente lo mismo Que has hecho aquí Bien Sigue esa jugada Aquí Yo te diría que No confíes tanto Porque aquí ya ves que se le va Y lo más probable es que haya un 50 Así que irte tan para adelante Imagínate que da un toque Para portería Prácticamente gold Pero bueno Eso ya es Interpretar el juego No veo un error así Súper vasto Aquí es un Te dije que te iba a dar detallitos ¿Vale? Entonces aquí Aquí sabes que el rival está atrás Si no me equivoco está atrás Tienes bastante tiempo Para poder hacer un toque Mucho mejor que ese O sea La idea de aquí sería Que podases mucho más lento Y te la pudieras pegar Y driblar Pero entiendo que es bastante complicado Así que ahí es mejor Tirar un balón A la esquina De tal manera que rebote para arriba Y no se despegue ¿Vale? Vale Ese toque es Bastante malo La verdad Porque además Te roban boost Lo que pasa es que tu compañero corta bien Pero no considero que sea un buen toque Vale Echadme rápido No me parece mal No gastas mucho nitro Eso me está gustando Vale No está de todo mal Ahí sin miedo Pillar el boost Has dudado ahí ¿Eh? No ibas a dudar Sí, he dudado He dudado la verdad Sí Bueno, aguantas backboard No está mal Aquí aguantan Me gusta que driblees Eso lo hacen mucho Eso lo he dicho Los rangos bajos de esto Lo que hacen es Pepo para adelante Ahí va a ser Perfecto Driblar Aguantas 50 Tenerás tiempo y espacio Bien, no es verdad Yo lo veo perfecto Y te has sigo para adelante Con 12 boost Muy bien, nene ¿Cómo se nota que me has pasado Una ripdance que fue a pene ¡Hijo de puta! No, 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 no No, espera Que ahora me caliento Porque estaba calientito Con mi teammate Lo sé Partida de tóxicos Lo sé, lo sé Lo dijiste No, sí, sí Ahora vas a verlo calientito ¿Eh? Bueno, no hablemos de eso A ver, no sé Tampoco te puedo ¿Qué quieres que te diga aquí? No hagas esa puta mierda La verdad O sea, no te puedo decir Mucho de nada O sea, aquí no te puedo decir No, no ha salido lo que quería La verdad No, yo te puedo decir Solo te puedo decir No hagas esa puta mierda La verdad No puedo decir mucho más Aquí no hay mucho que analizar Así es una basura de jugada La verdad Vale Un Spanish Así timidón ¿Qué me gusta? Spanish y Norteamérica ¿Eh? Hostias Hostias Ya lo veo, bro Ya lo veo Y aquí hay guerra real No, aquí estás escribiendo Sí, aquí estoy Ahí estoy ya Un poquito calientito ¿Eh? Dos kick-off ya Dos kick-off ya Y me pone calientito ¿Eh? Mira Y aquí otro, bro O sea Ya, ya Estoy caliente Estoy hirviendo en llamas, bro O sea Ahí yo Yo el partido ya Me suda la polla Lo que pase, la verdad Pero espérate Viene lo bueno, bro A ver, a ver Claro, ahí se pasa lo bueno Luego veremos la que pierdes ¿Eh? Sí, sí Ya veremos Ya la veremos también Vale No veo mal Aquí os aclaráis Quien va primero Ahí él tiene que ir de frente Te posiciona bien Aquí yo creo que deberías quedarte en backboard O sea, yo aquí Vale, sí, sí Creo que en verdad sería ir en backboard Aunque entiendo Que es muy difícil de leer Que salga un toque tan fuerte No me parece tan malo lo que has hecho Sí, sí Pero así Quizá el coche orientar un poco más para arriba Para estar más ready Pero bueno Que salga un pepo Igual sabes que me pasa mucho Que no confío demasiado En que los randoms Fuercen arriba, ¿sabes? Claro, sí Me pasa mucho eso, la verdad Buen intento Me parece bien Y que vayas a por ese boost Aguantas, aguantas Bien, me gusta Nada que reprocharte aquí Bueno, sí Aquí sí Muy adelantado, ¿no? Exacto A la que ves eso, bro Estás muy mal Estás muy vendido Estás adelantado muchísimo Y porque te cae el badón en la cara Si no, joder Si no, si no La reacción, bro Es pura reacción, bro Si te cae encima, tú Vale A ver, ese reset es una puta mierda Vale, nene Te diré por qué O sea, en plan Literalmente se va a estar regalando O sea, no te va nadie Pues hacer el reset Pero no usarlo Y aguantas Y dribleas Haces un bue y dash Después o algo así Aquí se va a regalar literalmente Vale Aquí aclararos de ver quién corta Si lo ves siguiendo para atrás Yoki Me hubiera calentado Me hubiera cortado, la verdad A ver, que veo a mi compañero Yendo para atrás Y digo, pues no te tiras Pues me tiro yo Qué cipollas ¿Sabes? Pero bueno No me parece mal Que hayas ido para atrás Eso no es un error ¿Eh? Esto es un rato ¿Eh? Normal challenge Pillas el boost de medio Tú puedes Mmmmm Mejorable Esa decisión ¿Vale? Muy mejorable ¿Qué? Porque tienes O sea, has visto aquí Además creo que Estás escuchando Que el tío está yéndose a por boost Y aunque no se vaya a por boost Renta más Que él pueda seguirla Y hacer un 50 O tú ir a petar O algo así ¿Sabes? Imagínate que Él tiene boost para hacer un 50 Creo yo Pues imagínate que hace un 50 Y se queda el balón en medio Pues podrías haber ido O yo qué sé O él te hace fake Y tú saltas desde el suelo Y puedes meter un pebo mejor Que hacer ese vuelo Porque ese vuelo Es que haces un toque para delante Que es que Se la para hasta un diamante La verdad Ese toque Y además te gastas todo Ok, ok Está bueno Estos son Detalles Eso que te he dicho Muy buen toque ahí Para poder seguir ¿Ves? Te voy diciendo De la manera Lo positivo No veo mal eso Bueno No te voy a decir Que está mal Pero Que podría haber mejor Puede ser mejor Puede ser Puede ser He rotado bien Casi te cagas encima Pero bueno Te la paras Está bien Psycho No, no Esto es una calentada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estaba calientito Ya estaba calientito Ahí Ahí rota Hombre ¿Dónde vas? Qué calentada Por favor Psycho Psycho A ver Te la paras Vaya bote tú Me cago en Psycho Otra vez Hostia A ver Te voy a analizar esto ¿Vale? A ver A ver A ver A ver Yo soy tu compañero Y no voy a ese balón ¿Vale? Claro Claro Yo pienso eso Pero la que ves que el tío Es tu tío No vayas bro Me he calentado bro Hostia Hostia Que traje Espérate Vas a meter gol Madre mía Es espectacular Vaya rico Me han mandado a paralizar Que barbaridad Vale Lo que estoy viendo mucho Es que O sea En plan Manejo O sea Primero Que bachaseas mucho balones Que no tienes que bachasear ¿Vale? Y segundo Yo he visto un par de veces Que te alejan mucho de la jugada La verdad Pero por lo demás Bastante aceptable La verdad Es que Un Super Sonic O sea Normalmente ya juega bastante bien O sea No Mayoritariamente Los errores son de skill issue ¿Sabes? El plan El que te salga mejor El reser Que te salga mejor Las cosas ¿Sabes? Ahí no vas eso bro Sí Ahí Aquí ves que tu compañero Está yendo por el bus Pillas 3 pads Y estás con 48 de bus Literalmente Y te quedas con 12 atrás Te la paras Pero No es la decisión correcta Hacer eso Lo que has hecho Vale Lo que estoy viendo aquí Estás gastando todos los pads Que estás pillando ¿Eh bro? Pillas 12 Gastas 12 Pillas 12 Gastas 12 O sea Vale que luego pillas el bus Grande Pero ahí No es necesario ¿Sabes? Para gastarte todos los pads Que pilles Hacerlo más tranquilo ¿Sabes? Vale a ver Si me lo veo del todo mal Bueno no te has tirado Está bien Lo que sí que es verdad Que el fib ese Quizás sobraba ¿Eh nene? Este Este fib No lo llegas a hacer Este de aquí Y esta es para rematar eso 100% Y se da ganas Lo que pasa es que Otro se caga encima Y metes igual Pero ese soy yo el portero Y no me metes Vale A ver No 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 me metes Eres una puta mierda No me metes En ningún caso me metes Vamos Vale Un fake aquí Me gusta Vale Buen intento Era el dripping bomb En verdad Ahí Pero Está bien Vale Es que Vaya ripley Me han mandado Es que Que barbaridad ¿Qué hacen por fake? Y ya está Y ya está Pero me siento salvada Bro Vale a ver En la primera replay Te voy a resumir Que yo creo que es Principalmente El que te alejas un poco De la jugada Cuando no debes Los patch Pues no te los gastes tanto Pero bueno He visto un manejo de boost Bastante aceptable Y lo más importante No te calientes Bro Hay balones Que no son tuyo Bro Y a ver si me he calentado O sea Y te calientas mucho En plan Ah me quitas el boost Mis cojones Voy a por él ¿Sabes? No eso no puede ser ¿Sabes? En plan eso Porque luego Te has quedado sin boost Tú Y te pegas a tu compañero Te pones a pillar Mentalidad de la eminencia mexicana Bro No Mentalidad tragedia Bro Mentalidad mala ¿A quién le dejas al boost? Al bueno bro Al bueno El boost es mío Capaz que me haya pasado Una Que juegas tú bien Y te throw Me vas a tocar la polla Como sea así No lo sé Tal vez Quien sabe Con Spoke Spoke bro Venga va Ripley que pierdes Veamos Veamos que pasa Bueno Voy a quitar esto Trágico media Ya deprimido Aquí no te puedo analizar Nada O sea Que hago yo bro Que hago bro Compañeros malditos Lo que hay A ver A ver De ahí no se puede hacer nada En tu caso No se puede hacer absolutamente nada Qué bien Vale Bien Bien aguantado ahí Me gusta cebollo Me gusta No me gusta La verdad me gusta Tengo cositas De ser Que has perdido Pero que juega bien 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 Y me toca Todos mis partidos Son así bro Una puta mierda Que he jugado mucho contigo Una puta mierda Es el ping bro Claro Vale aquí Yo creo que A la que no te da pasa No te pegues tanto a la izquierda ¿Sabes? No vale la pena No vale la pena Una posición más centrada Y con la posibilidad De que pueda ir para atrás ¿Sabes? Pero bueno No es un error muy grande Espérate Ahora se va a marcar un 2 de reset Ya verás Que no juega bien Dice Sí hombre Es lo de siempre bro Es lo de siempre bro Aquí Cagadón Lo que te he dicho No hay boost El de medio no está No lo vas a pillar Tienes 12 Sin usar saltos Bueno usando saltos Pero sin usar boost Un pad Otro pad Y ya tendrías 24 Para rematar eso Eso lo rematas con 24 100% 100% Lo que pasa es que te vas atrás del todo Porque se cagan encima Pero contra gente buena Eso no te pasa No te esperas el misión No está bien Rotas cerca del compañero Vale No está mal Este toque es una puta mierda Nene creative Eso es una basura Es una zorbolla de espectacular Tienes full boost Haces un toque Y se la regala Dice Venga te la regalo Muy mal No bueno Eso es killishu No puedo hacer nada más Es dar un toque bueno Y ya está No me parece mal esto Es que Es que Como sabía Como sabía Que me ibas a pasar Una puta replay Que ibas a jugar Viendo perdi Que así juego siempre bro Que así juego siempre bro Es que eres una puta mierda De persona Es que como lo sabía Tío De verdad Bro Que es el level bro La cabra mexicana Bro What the fuck La cabra mexicana No Es que no puedo analizar Sus putos defectos En videos Porque si no La gente se va a creer Que es peor que te No bro What the fuck Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Pues mira aquí ya de primera Esto es una puta mierda Vale 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 Gracias Mira pillas el boost Y si te tiras Tira Bueno mira Aún Pero te gastas todo boost Para hacer absolutamente nada Pero bueno Da igual Está bien Pillas pad Pillas pad Me gusta que pilles pad Bien Bien aguantado aquí Te has gastado mucho nitropana ¿Por qué te gastas aquí? Tienes 30 Te gastas de 30 A 15 Te gastas 15 boost ¿Para qué? ¿Para qué te gastas estos 15 boost? Por tanto No hace falta Ahora te tiras 15 boost más Otra vez aquí Bro Usa saltos Para moverte más Bro O sea Gastas mucho boost En plan Innecesario Ahora mismo Tendrías 20 o 30 más Podría volver antes Que ese Chavez También te digo Es calentada histórica Bueno no Tampoco es tanta calentada No es calentada Pero se podría haber hecho Mucha mejor Mucha mejor La verdad Eh pillas boost Bien Bueno Se podría haber hecho Una mejor jugada Se dan un besito Los rivales Son Jotos Te dejas demasiado De la jugada Creo yo Eh bro Porque mira Te gastas Otra vez Te gastas 22 boost Para nada bro Porque te dejas un montón Aquí ya Gírate bro O gírate O ponte Más estático No hace falta No sé Es que no sé Cómo decirlo Tío Es como que Gastas mucho boost Innecesario Ahora tendrían 20 más Este Chavez es humilde La verdad Pero bueno Este pase aquí No te lo puedes esperar Ahí tienes que girarte A portería A 100% Y luego Intentar seguir así Necesario Pero es imposible Que te da pase Pero bueno La demo nos mala Y luego Hay que decirte aquí Nene Quizá debería haber rusheado El compañero Pero no sé Es muy ambiguo Ese ballón Yo creo que quizá Teniendo en cuenta El compañero Deberías haber rusheado Tú Ok Ok Pero bueno Tienes que Puede que no lo hicieras Lo hubiera hecho Otra vez Te ha gastado 100 de boost Y se ha quedado quieto Necesito que Cuando haces reset No siempre tienes que hacer el reset Ya solo con el miedo De que tengas el reset Y afuerzas una cosa Fíjate Imagínate Aquí pillas el reset ¿Vale? Pero no usas el reset Imagínatelo Dribleas Te haces un weight dash O puedes hacer cualquier cosa No hace falta que uses el reset Es que se la está regalando otra vez ¿Sabes? O sea A veces la idea De que tengas el reset Y no usarlo Los condicionas más A que no puedan hacer nada ¿Me explico? Ok Ok O sea No lo usas Lo puedes usar en cualquier momento Lo puedes usar como weight dash O directamente no usarlo Y dejar que bote Y metes un pepo después ¿Sabes? En plan Cambio aquí Lo usas del tirón Y se la regalas El tío ni ha saltado O sea Vamos Le ha dicho ¿Qué haces de tonto? ¿Sabes? Gastas mucho boost Tío En pads O sea Los pads que pillas Ah Que ves que no hay boost Bro O sea No hagas eso Mira 20 Ahora tendrías 20 7 de antes Más 12 19 12 más Más ese que pillas Tendrías 40 Y tienes 7 Por haberte ido Por un boost Que no está Y además te la ganan No gastas tanto boost Cuando pillas los pads O sea Tienes que jugar más Con los pads ¿Sabes? Ok Tampoco es muy bueno Pero no está Todo mal Esto no siempre es necesario Ir a por el poco grande ¿Eh? Está todo mal Estoy tocaventada Pero bueno Ha funcionado Es una bachaseada Que a mí no me la haces Pero a este tío No lo sé Si te la hago No, no Esto me la paro Con la polla No, no, no Sí, sí No, no, no Boost A mí ese toque De tu compañero Parece un mierdón A ver A ver Me explico Ese toque Yo soy tu compañero Y ahora me hubiera tirado ¿Vale? Pero se ha tirado Entonces A la vez que tú ves esto Es que es muy difícil de leer Es complicado No sé Es que no No sé Es que es cagadón De tu compañero No te puede hacer nada más No No creo que podría haber hecho mucho ahí O sea De tu compañero 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 Ahí lo hace muy bien Con fake Bueno Muy bien intentado Te ha gastado mucho boost bro Te lo juro Me está dando mucho toque Te ha gastado mucho boost Y necesario Nene Tienes que moverte más Con saltos Y O yo que sé Wave dash ¿Sabes? ¿Te has fijado que no has hecho Ni un puto wave dash Tienes tío Para muerte Vas tirando nitro No usas wave dash El compañero Te la quita Por la puta cara Quizá te adelantas Un poco demasiado La verdad Ahí Pero bueno Mira ¿Sabes cuál es la playboy Aquí? No es coña Pasa atrás bro Pasa Se va atrás a él Ya te va por culo Porque ahí Se va a estar regalando Otra vez Porque meter No vas a meter gol Pues si Que meter bro Pues bueno Pago poco lazo bro Que gente más mala Por dios Que gente más mala Esto que rango es bro Esto es super sony seguro Si bro Joder Que gente más mala Que Buena que te haya petado ahí Está bien esquivado Bueno Has intentado Te hace otra vez El compañero Ahí Buena Bien hecho ahí Ahí bro Es que estás viendo Que te está yendo a robar el boost No vayas a por ese Buen nene O sea En qué momento Tú crees Que vas a poder Pillar ese boost Es que no hay Universo Para ese Es eso Lo que te digo De la actitud De ese Tal vez me lo deja bro Ese boost Es mío Por mis cojones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tendrías ahora Veinte o treinta De boost Y podrías ir a ese balón Y vas dando saltos Estoy como un tonto El par no te lo gastas Es buen challenge Me gusta No Ahí vete bro Ahí vete Aquí hay dos opciones Que metas el pepo delante Que lo veo un error Aquí es mejor Dribar y hacer 50 Pero Si no lo haces Y metes el pepo A partir de aquí Vete ya bro O sea No puedes hacer nada Tienes cero Vete Pillas dos pads Pillas tres Pero ir ahí delante Es una cagada No vale la pena Es gold No gold porque Cristo no ha querido Pero vamos Estar en una situación mala Por eso El otro no sabe chutar Vamos Veamos como pierdes Cerweas tú Cerweas guiri Overtime chavales Vale Bueno No me parece Mal fake challenge Challenge humildon La verdad A ver si es mejor Pero bueno Ahí abrete Y pilla un par de pads Bien Bien visto ahí A ver A ver Te explico Tenías 20 de boost Ah no No tenías 20 Vale Está buena Tenías cero Aquí podías abrirte Pillar un par de pads Tu compañero se caga encima Eso es un factor ¿Vale? Si O sea tu compañero Hace una puta mierda O sea te vende Lo más grande Pero tú Has hecho bien Aguantar ahí Pero ese 50 es una mierda A ver tampoco creo que Podrías hacer mucho Yo creo que haces el 50 Y se queda en medio Y te mete el otro Pero hay una posibilidad De que hicieras sideflip Y podrías meter otro 50 Y no hubiera sido gol Hay un sideflip hacia el balón Para intentar mandarle a la esquina Imagínate que Aguantas un poquito Y luego sideflip aquí Pum Pues yo creo que Se iría el balón hacia aquí Se iría hacia aquí creo yo Y el otro no llegaría a meter Pero bueno Sinceramente es mucha cagada De tu compañero Porque te pega una vendida espectacular Pero bueno Tu 50 podría haber sido mucho mejor Dicho esto Vale primero de todo Te hago el resumen Manejo de boost bro Lo hace bastante bien en general Pero he visto muchas veces Sobre todo este partido Que pequeño que O sea pequeño que pillas Pequeño que te gastas No es necesario Ir a por el boost grande Después Tu actitud de Ese boost es mío Por mis cojones Eso no Ya has visto que no ¿Vale? Ok Ese boost O sea en plan No puede ser que tú Veas que te van a robar el boost Y tú dices Pues voy igual A ver si lo pillo No eso no va así ¿Vale? A veces te dejas de las jugadas ¿Vale? Cuando no debes En plan Te vas a poner muy grande atrás del todo Cuando tu compañero está atacando Si él haga lo que haga Y no es gol Te vas a quedar solo atrás Es mejor pillar Tres o cuatro pants Y te quedas por ahí Y si eso Aguantas O te tiras del tirón O cualquier cosa Pero No te dejes tanto de la jugada Bueno Lo demás Bastante aceptable La verdad No sé si me dejó algo Creo que me ha dejado algo Que haya comentado antes Pero Bien Ha sido un poco perro Me has pasado a Ripley Es que has jugado bien Y lo sabes Porque eres un hijo de puta Siempre bro What the fuck Te dije que me pasaras una Que jugara regular Ahí está He perdido bro Ahí está regular Es el regular de la cabra bro Vale ¿Has visto que se no ha perdido ¿Has visto que se no ha pasado El día 2 en el mundial? Pues bueno Es lo mismo Es un día malo ¿Sabes? Vale Bueno Lo más importante ¿Has entendido lo que te he dicho? Sí Vale ¿Estás de acuerdo? Manejo de boost ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? Lo más importante Sí ¿Has entendido por qué de las cosas? Sí A ver Sí A ver Manejo de boost No gastarme los pads tan rápido Estar un poco cerca Más de las jugadas De vez en cuando O sea claro Analizar un Super Sonic Alto Porque Nene es 2K O sea llegas a 2K fácil O sea realmente O sea el concepto del juego Ya lo tiene Lo que pasa es que Comete estos pequeños errores Que son más difíciles O sea Por eso en el diamante Por ejemplo Estuve todo el rato parando Aquí, aquí Esto, aquí, esto, aquí, esto Con Nene Pues en este caso Pues no tengo que analizar Tantos errores Porque obviamente no hace tantos ¿No? Entonces aquí Esta es la pequeña diferencia Entre un Super Sonic Medio voy a decir Porque tampoco es un Super Sonic Bajo A un Super Sonic Bastante alto El Identificar esas jugadas Y realizar La decisión correcta Porque realmente Las mecánicas Tampoco es que haya Mucha diferencia La verdad Pero bueno Ok Lo más importante es que Hayas entendido Que te haya ayudado Y que la gente Pues también le haya servido En todo lo que hayas explicado ¿No? Así que Buena puta mierda El análisis chavales Me cago en tu puta madre Nene Creative Muy buen análisis Digo Gracias 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 Así que Bueno Es la primera vez Que creo que grabo En ti O sea Contigo Off stream Así que bueno Dale like Suscribiros Ha faltado algo Ha faltado algo ¿Qué pasa? Mal Mal Es verdad Yo no lo hizo mejor Te jodas Ah cierto Es broma No El roster es un crack Así que bueno Vale bro Poquito más que añadir Nos vemos chavales Dejen like y suscribanse chavalitos Tontos Que bien